Buenas tardes, mi equipo está conformado por cinco personas que son Jaudelo López, Brandon, Escobar Arriola, Paul, Martínez Herrera, José, Tostado Pasos, Juan Carlos y Chávez Salas, Juan Carlos, José Ayo. En este corte y breve video le vamos a hablar sobre lo que es la ética y el desarrollo humano, le vamos a presentar algunos ejemplos, le vamos a dar nuestra propia conclusión sobre este tema y más que nada es para que nos sirva a nosotros y a ustedes les queden más claros sobre lo que habla este tema en general. Este terreno vuelve a la introducción a la ética. La ética define lo que es bueno, malo, obligatorio, permitido, etc. no referente a una acción o decisión. Para que les quede un poquito más claro si no entendieron un ejemplo más preciso sería la ética nos ayuda a distinguir entre lo bueno y lo malo y nos ayuda a saber qué es lo correcto. Por ejemplo, cuando la gente anda talando los árboles y anda disminuyendo los bosques, puede ser usualmente para crear un nuevo aeropuerto, porque es un desarrollo en la humanidad. y otro ejemplo sería como cuando el jefe te está diciendo que trabajes horas extra y no te va a pagar esas horas extra. O sea, él te dice que haces el trabajo y tú no lo quieres hacer y es tu única cuenta de ingreso. Lo deberías hacer porque si no te puedes pedir o algo y puedes evitar que sea un problema, una amenaza, por algo que tú no quieres hacer. La ética de desarrollo humano en general es un conjunto de conocimientos que ven derivados de la conducta humana, la cual trata de explicar las reglas morales de manera científica, racional, fundamental y teórica. Todo esto tiene como objetivo estudiar la moral en relación con el comportamiento humano. Esto quiere decir que el objetivo de la ética es formal, ya que es el mismo acto humano, pero regido por normas y principios, las cuales hacen que el ser humano pueda ser aceptado en una nueva sociedad actual. Todo esto que acabo de decir nos da un amplio conocimiento de lo que consiste la ética y el ser humano en la sociedad actual. En conclusión, la ética y el desarrollo humano es la obligación expectiva del ser humano que lo debe llevar a su máxima persona que nos viene del interior. Como consecuencia, las personas cambian su forma de pensar y de actuar. La mejoran tanto para una persona como es toda la sociedad. En concreto, esto quiere decir que nos sirve para tener un mejor desarrollo ético en la sociedad y así se lleve a una mejor convivencia sana, se podría decir. Y pues esto sería todo. Gracias.